En las 36 recomendaciones, 4 de ellas se han cumplido puntualmente, cabalmente, 4, es decir, la creación del mecanismo internacional que tenemos de la mesa de seguimiento, se ha presentado ya el plan de reparaciones, el plan, digamos, como tal se ha diseñado y se ha presentado, está cumplida también, ha habido un foro también sobre racismo y perspectiva de género que se ha cumplido y un tema que para nosotros es muy relevante, que es dejar sin efecto las normas sobre prescriptibilidad o amnistía a violaciones graves de derechos humanos. Tenemos ahí un cumplimiento muy importante en esto, hay otras que se ha avanzado muchísimo, el mecanismo nacional contra la tortura que es muy importante, las leyes, adecuar los tipos penales de sedición y terrorismo, encontramos que se han hecho esfuerzos notables por intervenir legislativamente para que tenga la sociedad boliviana un marco normativo muy puntual y muy claro de respeto a los derechos, con algunos desafíos que están, digamos, en el terreno del poder legislativo, que es parte del Estado y que me parece muy importante que Bolivia plurinacionalmente se pueda dar el trabajo entre todos los ámbitos de autoridades del Estado. Le dije cuatro, pero una muy importante es avanzar en los procesos, con base en el debido proceso, con base en los estándares interamericanos y constitucionales transolventes que tiene el Estado, pero sí avanzar en los procesos de justicia.